Hola a todos, bienvenidos a mi canal y bueno, vamos a empezar hoy con el juego de Dragon Quest, pues vamos allá! Hoy, perdemos la muerte de un hijo de Arborea. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal. 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 I thank you all for gathering here today to celebrate the life of my dear sister. Even in her darkest hour, Veronica thought not of herself, but only of protecting the luminary. She was a keeper to the last. Now, I ask that each of you offer up a lock of hair to the sacred flame, that its light may guide her on her way back to the world tree. Oh, Veronica, my little angel, curse you, Mordigan, why could you not have taken me instead? Darling, darling daughter, how could you leave us without saying goodbye? Sirina appears steadfast despite her grief, but the sight of her poor parents is heartbreaking indeed. My child, I must speak with you and your friends. When you have a moment, please come to the cathedral. My child, I must speak with you and the cadre. When you are a child, I must have made a miracle. You are a child, Dad. I am a child. I am a child, sir. I am a child. I am a child, for a child. I am a child. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Verdad? 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 ¡Gracias! 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 Y espero que sí. Serena, quiero que te prometes algo. Si algo me ocurre, prometo que te termine esto sin mí. No puedo prometerme nada de la especie. No quiero pensar en esas cosas. Si solo me prometí hacer lo que ella le preguntó. Quizás ella podría ser capaz de hacer su sacrificio más fácil. Ella es correcta, ¿sabes? Yo siempre he estado lentamente. Cuando se trata de hablar, de caminar o aprender magia, yo siempre fui un paso detrás de ella. Pero ahora tengo que descargar mi propio camino. Solo. No puedo preguntar. No puedo morir para salvarme. Tengo que hacer lo más de mi vida. Por suerte. No puedo morir para salvarme. 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 ¿Qué en el mundo? Me siento... ... diferente. Gracias, querida amiga. Gracias, querida amiga. Gracias, querida amiga. Gracias, querida amiga. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, espero que os haya gustado este nuevo vídeo y si os ha gustado darle a la campanita, suscribíos, dale a me gusta y bueno, y nos vemos el próximo día. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!